Nuevo León, en este lugar, el básquetbol femenino en la Oficina Nacional de la Oficina Nacional. Por aquí también va a pasar a premiar la gente de la CONADE. Muchas gracias al licenciado Miguel Ángel Navarro Ramírez, director de eventos deportivos nacionales y selectivos de CONADE. También, por supuesto, gracias a Patricia Neulí, directora de comunicación de ADEMEVA Nacional. Ellos son los que están colocando las preseas doradas del primer lugar, categoría 2004-2005 femenino. Muchas, muchas felicidades. ¡Gracias!